Coronavirus en las cosas El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, así como la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton, publicaron un estudio donde detallaban el tiempo aproximado en el que, el coronavirus, se mantenía activo en algunas superficies. Los expertos simularon y recrearon como una persona infectada podría entrar en contacto con diferentes objetos en una casa o hospital, esto les sirvió para poder estimar el tiempo de permanencia del virus. Esto es lo que vive el coronavirus en algunas de las superficies más comunes. 3 horas suspendido en el aire. 4 horas en el cobre de las monedas. Un día entero en el cartón. 2 a 3 días en el acero inoxidable de una llave de agua. Hasta 9 días en el metal. 9 días en el vidrio. 9 días en el plástico. 4 días sobre la madera. 5 días en materiales de cerámica. Entre 2 y 8 horas en el aluminio. Menos de 8 horas en el látex. Es necesario aclarar que, los resultados de esta investigación, fueron publicados hace varios días en la revista científica The New England Journal of Medicine. La OMS ya había aclarado que el coronavirus podía ser contagiado, de persona a persona, por las gotículas que son expulsadas cuando tosemos y estornudamos, así por entrar en contacto con superficies donde estas gotículas se encuentran repulsando y luego llevarse el virus, por las manos, hacia la boca, nariz u ojos. Realizar esto hará que la persona contraiga la enfermedad de manera inminente. Debido a esta forma de contagio, seguir las medidas y recomendaciones sanitarias son primordiales. Cómo lavarnos las manos correcta y frecuentemente, a su vez, por un tiempo prolongado para asegurar que el virus es eliminado, toser en el codo, no tocarse la cara y, una de las más importantes, mantener el distanciamiento entre personas. A su vez, es importante adoptar medidas de higiene como limpiar las superficies que, que, posiblemente, puedan estar con gotículas de personas infectadas. Entre estas, las más comunes podrían ser barandales de escaleras, mesas, llaves, teléfonos, teclados, entre otros. Tomar estas precauciones son necesarias para mantenernos seguros y libres de todo mal. A su vez, esto servirá para cuidar a nuestros familiares, especialmente a los mayores de 65 años. Ya que estos pertenecen a una población en riesgo que, con los debidos cuidados, pueden sobrellevar esta pandemia de la manera más tranquila posible. Por test nuestros y difundamos información que nos ayude como humanidad, la solidaridad y el compañerismo nos ha hecho seguir sin muchas complicaciones. Si antes ha funcionado, ¿por qué negarnoslo en momentos de crisis?